Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Mexicali, la capital de Baja California. Estas son las noticias más relevantes hasta el momento. Coparmex da instalación de la Comisión de Seguridad y Justicia La Coparmex presentó la instalación de la Comisión de Seguridad y Justicia, la cual será presidida por Ramiro Paz Hernández. Señaló que entre los principales objetivos de la comisión es buscar estrategias para atacar la inseguridad. Dicha comisión surge a raíz de la preocupación de los altos índices de delincuencia que se registran en la ciudad y que golpean al sector empresarial, para atacar el tema de la delincuencia que prolifera en la ciudad, situándola en una de las más inseguras a nivel nacional. En otras noticias, se celebra la decimoctava Feria Internacional del Libro 2017. Dio inicio a la Feria Internacional del Libro, que se llevó a cabo en el campus de la Universidad Autónoma de Mexicali, que durará del 30 de marzo al 4 de abril del presente año. La feria ofrece una gran cantidad de stands en los cuales se presentan obras de teatro, lecturas orales, entre otras, todo con el fin de promover la lectura y la cultura. Con exposiciones de programa de cine, empatía musical, programas de tecnología y talleres infantiles, entre otros. La ceremonia estuvo encabezada por el rector de la Máxima Casa de Estudios Culturales, Juan Manuel Aseguera, acompañado por el secretario de Educación, Miguel Ángel Mendoza González, donde expusieron la necesidad de tener a más jóvenes con cultura. Con participación de escuelas de kinder, primaria, secundaria y preparatoria, para que así se dé el desarrollo de las mentes de niños, jóvenes y le den más importancia a los libros. Por último, buscan determinar identidad de mujer asesinada. A través de pruebas genéticas, la Procuraduría General de Justicia del Estado busca determinar la identidad del cuerpo localizado ayer por la noche en un baldío a un costado de un circo. David Lozano Blancas, coordinador en Mexicali de Investigaciones Especiales, dijo que las pruebas tardarían al menos un día. Los reportes indican que el cuerpo se encontraba entre escombros que están en el terreno, cerca de Río Nuevo, cubierto con una sábana blanca en su totalidad. El cuerpo localizado presentaba huellas de estrangulamiento y se realizan pruebas para determinar si se cuenta con alguna agresión sexual. El caso, agregó, podría vincularse al de una joven reportada como desaparecida desde el día domingo, aunque de momento es imposible confirmarlo. Lozano Blancas explicó que por el avanzado estado de descomposición del cuerpo de entre tres y cuatro días, no se puede realizar alguna identificación en persona.